... Así es, y qué mejor que comiendo cosas saludables que frutas y verduras. Eso es lo que se va a lanzar a las diez y media, se trata del Día Mundial de la Alimentación. Y la Organización de las Naciones Unidas y Agricultura van además a entregar un informe que tiene relación con la alimentación y también sobre la agricultura a nivel nacional y también sobre Latinoamérica. Pero para conocer más detalles sobre este informe y también sobre los datos relevantes respecto a la alimentación en nuestro país, estamos junto a Ed Crowley, que es representante de FAO en América Latina y Chile, para conocer más detalles. Primero partamos por la alimentación. ¿Cómo estamos respecto a la alimentación en nuestro país? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Buenos días. En Chile estamos muy bien en términos de desnutrición, de subalimentación. Las calorías en Chile son buenas. Ya ha eliminado el problema de desnutrición. Al otro lado tenemos problemas de obesidad. Grasa, sal, azúcar son niveles muy altos aquí en Chile todavía. Son más o menos un cuarto de todos los adultos que son obesos, un terzo de los adultos que tienen sobrepeso, un en diez niños también con sobrepeso. Entonces, esto es muy preocupante. Pero esos son solamente unos aspectos. Porque la otra parte de la alimentación es de tener un sistema alimentario saludable, eficaz, resiliente e inclusivo. Y hoy día, el Día Mundial de Alimentación, estamos celebrando nuestro sistema alimentario y sobre todo los agricultores familiares. ¿Qué quiere decir eso de los agricultores familiares? ¿Qué significa esto? Una agricultura familiar es un sistema de producción. Es un sistema que es importante no solamente para sistemas alimentarios del mundo, sino también para cuidar el planeta. Entonces, el tema, el lema de este año es agricultura familiar, alimentar al mundo, cuidar el planeta. Y prácticamente un agricultor familiar es una empresa familiar en que la mayoría del manodobra agrícola viene de la familia. Es increíble porque muchas veces aquí en Santiago, por ejemplo, la gente piensa en agricultores familiares son distantes, son desconectados, son lejanos de nosotros. No, nuestras vidas dependen de ellos. Todos los días, tres veces al día, comemos los productos de agricultura familiar. Ocupan menos de 10% de toda la superficie agrícola en Chile. Producen 50% de todos los alimentos que chilenos comen. Entonces, son muy eficazes en términos de utilización de su tierra y son muy importantes para nuestra alimentación. Y quería preguntarte respecto a esto, ¿cuáles son los desafíos que reviste la alimentación, perdón, la agricultura familiar respecto ahora? Porque tenemos años de sequía. ¿Cuáles son los desafíos que se producen y cuáles son los desafíos a futuro? Muy bueno que mencionó la sequía porque esto demuestra la falta de uno de los recursos más importantes para agricultores familiares que es el acceso al agua. Otros recursos esenciales son la tierra, son insumos. Y entonces, tener acceso a esos recursos básicos es fundamental para tener la producción alimentaria. Y con los cambios climáticos, es un desafío muy importante. Otros aspectos es la biodiversidad. En Chile, como todos los países, necesitamos una diversidad de especias agrícolas, pesqueras y forestales. El mundo está dependiendo cada vez más en solamente cuatro alimentos básicos. Pero eso crea una vulnerabilidad para los sistemas alimentarios. Necesitamos también los papas chilotas y el aquinoa y otros granos. Otros desafíos grandes para los agricultores familiares. Tenemos problemas de institucionalidad, servicios que no llegan a las mujeres, a los jóvenes, a los pueblos originarios. Mercados. Estamos aquí en un feria modelo. Tener acceso a mercados garantizados que les permiten contribuir a nuestro sistema alimentario. Inversión. Y más que todo, capacitación a los agricultores familiares de poder innovar y articular sus necesidades. Muchísimas gracias. Entonces, escuchamos a Ed Crowley, representante de la FAO en América Latina y Chile, entregando detalles sobre este informe y también los desafíos que tiene nuestro país y también América Latina. Algo que también nos deja de sorprender es el nivel de obesidad que claramente no solamente afecta nuestro país, sino que también es un tema a nivel mundial que se está preparando y se está también preocupando la Organización de Naciones Unidas respecto a la alimentación familiar, Paola Sebastián. Un tema que nos debe preocupar a todos. Muchas gracias, Sebastián. Hasta más tarde.